En 1967, los ídolos infantiles de la TV eran Juan Salín, aquel tío Johnny con saco a rayas y sombrero, Yola y sus burbujitas, y Cachirulo y sus cuatro nautas. En mayo de ese año, Elvis Presley se casaba con Priscila Ann Volue en Las Vegas. En junio, los Beatles interpretaban All You Need Is Love en la primera emisión vía satélite por televisión para todo el mundo. En octubre, el Che Guevara era asesinado en la higuera por el ejército boliviano, y en diciembre, en Sudáfrica, Christian Barnard hacía el primer trasplante de corazón. Humberto Martínez Morosini, el presentador y locutor del momento, y Tulio Loza, el cholo de acero inoxidable. A la vez, la peruana Madeleine Hartog-Bell era coronada Miss Mundo. Gabriel García Márquez publicaba 100 años de soledad y se creaba el horno microondas. También nacían la cantante Olga Tañón, la actriz Julia Roberts y el cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Este es solo un fragmento del célebre discurso Tengo un sueño, pronunciado en agosto del 63 por el reverendo Martin Luther King. Martin Luther King era el principal activista de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos y había recibido el premio Nobel de la paz. Pero el 4 de abril del 68 el sueño terminó. Martin Luther King fue asesinado a balazos en el balcón de un hotel en Memphis. Bajo la consigna de los estudiantes de la Sorbona, seamos realistas, pidamos lo imposible, se producía la revolución universitaria conocida como el mayo francés. Robert Kennedy, el hermano menor de John, era asesinado de un tiro y cuatro meses más tarde su ex cuñada, la elegante Jackie Kennedy, se casaba con el multimillonario griego Aristóteles Onassis. Mientras que en la tele se estrenaba El Tornillo, un programa cómico que contaba con un extraordinario elenco integrado por Alex Valle, Antonio Salim, Jorge Montoro y Camucha Negrete, entre otros. El 3 de octubre del 68, el general Juan Velasco Alvarado derrocaba al presidente Fernando Belaunde. Al asumir el control del país en el tercer golpe de la década, restringió la libertad de prensa, nacionalizó las empresas petroleras e impulsó la reforma agraria. Una cosa es mandar en el cuartel y otra cosa es querer que la gente común y corriente obedezca al militar. Muy pocos, creo, o limitados números se comprometieron. Paralelamente, se estrenaba en 2001 Odisea del Espacio de Kubrick y el Planeta de los Cineos. Nixon ganaba la presidencia en Estados Unidos y nacían Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, y los cantantes Chayanne y Alejandro Sanz. En marzo del 69, el avión supersónico francés Concorde, que había costado 3 mil millones de dólares, hacía su vuelo inaugural. Creó la envidia de los norteamericanos y le hicieron mil problemas para no dejarlo llegar a Estados Unidos, que hacía ruido, que rompía la barrera del sonido, efectivamente. John Lennon se casaba con Yoko Ono en Gibraltar y dos veces después protestarían desnudos en un hotel. Y en abril se estrenaría una de las telenovelas peruanas más exitosas de todos los tiempos, Simplemente María. Se llamaba Neil Armstrong y a los 38 años fue el primer ser humano en pisar la luna en la legendaria misión Apolo 11. Una cámara inmortalizó el momento y estas imágenes se vieron en directo en el mundo entero. Fue la transmisión televisiva más vista de todos los tiempos durante muchísimos años. Desde la luna, minuto a minuto. En agosto del 69 el mundo entero se escandalizaba cuando la de ella Sharon Tate, la mujer del cineasta Roman Polanski, era asesinada por Charles Manson y también por los excesos de un millón de jóvenes que asistían a tres días de paz, música y amor en Woodstock. El festival no pasó a la historia por sus tres muertos, sino porque fue el más grande de todos y porque se convirtió en el ícono de una generación cansada de las guerras, que pregonaba la paz y el amor como forma de vida y que rechazaba al sistema. Por esos días también se estrenaba un hito de la época, Easy Rider con Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson. Mientras tanto Pelé marcaba su gol número mil y los peruanos festejaban en la Bombonera de Buenos Aires la primera clasificación a un mundial de fútbol ganada en la cancha. Dos goles de Cachito Ramírez fueron suficiente. En 1969 nacían el piloto Mijail Schumacher, la actriz danesa Katherine Zeta-Jones y el rockero Marilyn Manson. Es una época que ha traído una serie de cambios profundos en la sociedad, en lo económico, en lo político, pero sobre todo lo cultural y lo mental. Bueno, los 60 son una década, como alguien llamó la década prodigiosa, los 60, porque de verdad es donde se produce una explosión no solamente de música, sino del arte en general. Se produce un encuentro entre el pasado y el presente increíblemente poderoso y que hasta nuestros días trasciende. La década de los 60 estaba a punto de terminar. Solo unos meses después aparecería el topoyillo. Se separarían los Beatles. La selección peruana haría su mejor campaña en los mundiales y se ubicaría en el séptimo puesto en México 70. Salvador Allende sería elegido presidente de Chile, se produciría el terremoto de Yungay y en los Estados Unidos saldría a la venta un aparato casero llamado DHS. Pero todo eso, como ustedes ya saben, es otra historia.